Deseo y me olvido Deja que no voy a creer Y si me quedo conmigo Yo te voy a perder mi muerte A tu me atarás, te digo Y verás lo que se siente Deja que no voy a perder mi muerte Yo no sé mi vida Yo te voy a perder mi muerte 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 Yo solo no puedo contar mentiras No puedo contar mentiras ¿Qué más puedo contar con mi amor? Si yo no te digo nada, no te digo nada No te digo nada, no te digo nada No te digo nada, no te digo nada No quiero contar mitallas No puedo contar mentiras Y yo no te digo nada ¿Qué más puedo contar conmigo? No puedo contar que el qu Griffin Sino en mí yo ¿Qué más puedo contar conmigo? Porque sin su amor se me apagó el avión Alcámbito que yo no quiero Yo solo no puedo contármelo en ti Alcámbito que yo no quiero Alcámbito que yo no quiero Y yo no quiero Alcámbito que yo no quiero Alcámbito que yo no quiero Y 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 yo no quiero